A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de Relaciones y Funciones del Área de Matemática para Primer Grado Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, el análisis de los datos, el pensamiento lógico y la habilidad numérica. Antes de empezar, te recomiendo que laves bien tus manos con agua y jabón o que las desinfectes con algún gel. Bienvenido, el día de hoy nos acompaña en la interpretación de lengua de señas, Mauricio. Hola, Mauricio. Vamos a iniciar entonces recordando lo que aprendimos la semana anterior o en el segmento anterior. Recuerda que trabajamos producto cartesiano. ¿Qué es el producto cartesiano? Dados los conjuntos A y B, se le llama producto cartesiano de A por B, al conjunto de todos los pares ordenados XY, donde el primer elemento pertenece al conjunto A y el segundo pertenece al conjunto B. Bien, recordemos entonces, ahora una operación. ¿Recuerdas? Son dados dos conjuntos. Vamos a hacer el producto entre estos dos conjuntos. Entonces, los elementos del conjunto A son 1, 2 y 3. Y los elementos del conjunto B son 4 y 7. Ahora, para hacer la multiplicación entre esos dos conjuntos, vamos a relacionar cada elemento de A con los elementos de B. Relacionamos entonces A1 con 4, pero también A1 con 7, A2 con 4 y A2 con 7, A3 con 4 y A3 con 7. Ahora, escribamos esas parejas ordenadas. A1 con 4. Lo vamos a escribir como un producto A por B. A, mi primer conjunto, y B, mi segundo conjunto. El orden es importante. Debo de recordar a quién estoy multiplicando, porque el conjunto que voy a multiplicar primero son los que llevan entonces el primer lugar. Entonces, A por B significa que primero escribo los elementos de A y luego los elementos de B. Tengo 1, 1 con 4. Ahora, 1 con 7. Y tengo mi otra pareja ordenada, 1 con 7. La siguiente, 2 con 4. 2 con 4. Y la siguiente pareja será entonces 2 con 7. 2 con 7. Ahora, 3 con 4. Y después, 3 con 7. Debes de ir en orden. Cerramos las llaves y tenemos entonces ahora nuestro conjunto de parejas ordenadas. Observa también que el conjunto A tiene 3 elementos y el conjunto B tiene 2. Cuando hago el producto de 3 por 2, obtengo 6. 6 parejas ordenadas. Ahora que ya construimos nuestro conjunto de parejas ordenadas, vamos a localizarlas en el plano cartesiano. Entonces, para encontrar esas parejas ordenadas en el plano cartesiano, vamos a localizar primero 1,4, 1 en X y 4 en Y. Bien, recuerda que lo que estoy localizando es una pareja ordenada que tiene un valor en X y un valor en Y. El plano cartesiano. Vamos primero entonces a recordar un poco el plano cartesiano porque creo que algunas cosas tal vez ya las viste o se te olvidaron. Entonces, las vamos a recordar. El plano cartesiano está formado, ¿verdad? Por un eje de coordenadas cartesianas. Se dice que hay unas rectas que están perpendiculares, ¿sí? Es decir, hay 90 grados entre ellas. Y cuando se intersectan, el punto en donde se están intersectando es al que llamamos origen. También recuerda que en el eje horizontal, que es el eje X, el de las abscisas, este eje horizontal tiene dos partes. Una parte positiva y una parte negativa. Es decir, si aquí está cero, a la derecha de cero están los positivos y a la izquierda están los negativos. En el eje Y es el eje vertical. En el eje Y, aquí está cero en el origen y hacia arriba están los números positivos y hacia abajo están los números negativos. Cuando dibujamos estas dos rectas, lo que tenemos son cuatro cuadrantes. Les llamamos cuadrantes, ¿verdad? Recuerda también que las rectas son infinitas. Pero estos cuadrantes que se están formando, les vamos a colocar un número para que nos ubiquemos después de cuál cuadrante estamos hablando. Tenemos el cuadrante 1, que es el primer cuadrante. Coloqué aquí positivo, positivo. ¿Por qué? Porque aquí están los positivos en X y positivos en Y. Entonces, son positivos en X y positivos en Y. Por eso es que siempre que encontremos aquí un valor en el primer cuadrante, ambos van a ser positivos. Y luego vamos al segundo cuadrante. ¿De quiénes está formado el segundo cuadrante? De los negativos en X y de los positivos en Y. Entonces, negativos en X y positivos en Y. Las parejas ordenadas que localicemos en el segundo cuadrante siempre tendrán signos negativos y positivos. Luego vamos al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante tenemos a los negativos en X y a los negativos en Y. Entonces, en nuestro tercer cuadrante tenemos negativos, negativos. Todas las parejas ordenadas que localicemos aquí van a ser negativos los dos valores. Y en el cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante tenemos que están los positivos en X y los negativos en Y. Positivos en X y negativos en Y. Bien, puedes observar en el plano de coordenadas cartesianas que los cuadrantes van en sentido contrario de las agujas del reloj. Los vamos a contar siempre en el sentido contrario de cómo se mueven las agujas de un reloj. Análogo, ¿verdad? Entonces, tenemos el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Ahora que ya recordamos todos esos datos, creo que podemos localizar las parejas ordenadas en nuestro plano cartesiano. La primer pareja que voy a localizar es 1,4. 1 en X y 4 en Y. El primer valor que busco siempre es el valor en X. El primer valor entonces que buscamos es el valor en X. 1 en X y 4 en Y. Y le voy a colocar aquí un puntito. Cuando lo localicemos, podemos colocar ahí el paréntesis y escribir 1,4. Y si no, pues solo colocarle un punto para dejar marcado ese punto que ya encontramos. Ahora, el siguiente punto será 1,7. 1 en X y 7 en Y. 1 en X y 7 en Y. Vamos a colocarle otro color para que se vea mejor. 1 en X y 7 en Y. Nuestra siguiente pareja ordenada será 2 en X y 4 en Y. 2 en X y 4 en Y. Y nuestra siguiente pareja es 2 en X y 7 en Y. 2 en X y 7 en Y. La siguiente, 3 en X y 4 en Y. Y por último, 3 en X y 7 en Y. 3 en X y 7 en Y. Entonces, encontramos los puntos de coordenadas cartesianas para nuestro conjunto que acabamos de formar, ¿verdad? Nuestro conjunto del producto de A por B. Entonces, esas son las parejas ordenadas que estamos encontrando en el plano de coordenadas cartesianas. Debes de seguir practicando para encontrar todos los puntos en el plano cartesianas. Vamos a dejar un ejercicio para que sigas practicando. Ahora, vamos a ver el siguiente conjunto. Hay una relación entre los conjuntos. Ahora veamos. Tengo estos dos conjuntos A y B. El conjunto A tiene 1, 2 y 3 como elementos y el conjunto B, 2 y 4. Escribamos entonces los elementos que tiene el conjunto A. 1, 2 y 3. Y el conjunto B tiene 2 y 4. Ahora, dice que encontremos los pares ordenados X y Y, donde X es un elemento del conjunto A. Bueno, entonces, eso ya me dice que los elementos que están aquí, ¿verdad? Son de X. X es un elemento del conjunto A. Y dice que Y es un elemento del conjunto B. Y, entonces, aquí, a estos les vamos a llamar Y. Bien, el conjunto A y el conjunto B tienen una relación. Dice que hay una relación tal que Y es el doble de X. Ahora veamos. Busquemos qué parejas ordenadas se pueden formar. Podemos formar 1 con 2. Estos son Y. Entonces, la relación debe ser tal que Y es el doble de X. ¿Será que 2 es el doble de 1? Sí. Entonces, sí puedo establecer esa relación. Puedo relacionar a 1 con 2 porque 2 es el doble de 1. Ahora, ¿será que puedo relacionar a 2 con 2? No, porque 2 no es el doble de 2. Pero, ¿puedo relacionar a 2 con 4? ¿4 es el doble de 2? Sí. Entonces, sí lo cumple. ¿Y puedo relacionar a 3 con 4? ¿Será 4 el doble de 3? No. Entonces, sólo voy a relacionar las parejas que están cumpliendo la condición de que Y es el doble de X. Es decir, los elementos de B tienen que ser el doble de los elementos de A. Formemos entonces esa relación ahora. Ahora, la relación me queda A con B. A es a B. Entonces, tenemos la primera pareja ordenada que surge es 1,2. 1 en X y 2 en Y. Y la segunda pareja ordenada es 2 en X y 4 en Y. 2 en X y 4 en Y. Cuando relacionamos los conjuntos, a este conjunto A le vamos a llamar dominio. Y a este conjunto B, contradominio. Entonces, este va a ser nuestro dominio. Y este nuestro contradominio. Bien, una relación es una correspondencia entre dos conjuntos, tales que a cada elemento del primer conjunto se le asigna uno o más elementos del segundo conjunto. Esta relación la vamos a denotar con la letra R, ¿verdad? Y yo lo escribí aquí como R de A con B. Estamos relacionando el conjunto A con el conjunto B. Ahora, veamos las siguientes relaciones para responder esta pregunta. Esta pregunta que está acá, vamos a responder. Primero observemos la relación 1. Observa que los elementos del dominio de mi primer conjunto, que son los que vamos a llamar X, y nuestros elementos del contradominio, que son los que ahora llamamos Y. Entonces, estos elementos, cada elemento del dominio le corresponde uno solo, un solo elemento del contradominio. Observa, si a cada elemento del contradominio le corresponde un solo elemento del contradominio, ¿será que lo cumple? 1 con B, 2 con C, 3 con A. Todos los elementos del dominio, entonces, les corresponde un solo elemento en el contradominio. Ahora veamos qué pasa en la relación 2. 2, ¿será que todos los elementos del dominio les corresponde un solo elemento en el contradominio? A 1 le corresponde A, 2 está relacionado con B, pero también está relacionado con C, y 3 no está relacionado con ninguno. Entonces, ¿será que todos los elementos del dominio están relacionados con un solo elemento del contradominio? Este, esta relación no lo cumple. Ahora veamos en la relación 3, si se cumple. Los elementos del dominio, ¿todos están relacionados con un elemento del contradominio? 1 con B, 2 con A, 3 con B. Sí, todos los elementos del dominio están relacionados con un solo elemento del contradominio. En el contradominio hay un elemento que no está relacionado con ninguno del dominio, pero estamos hablando del dominio. Entonces, también podemos ver que B, ¿verdad? Es también la relación que tiene 3, es con B, y que 1 también está relacionado con B. Pero, eso no importa, ¿verdad? Lo que tenemos que revisar es si cada elemento aquí del dominio tiene un solo elemento con el que está relacionado en el contradominio, porque eso es lo que nos están preguntando. ¿Será que cada elemento del dominio tiene un solo elemento que corresponde, correspondiente, ¿verdad? En el contradominio. Entonces, ¿cuál es si lo cumple? La primera relación, si lo cumple. Y la tercera relación, lo cumple. Esta, no lo cumple. La segunda, no lo cumple. Entonces, en una relación, ¿verdad? Una relación entre dos conjuntos es función si cada elemento en el primer conjunto, es decir, en el dominio, tiene un solo elemento correspondiente en el segundo conjunto, es decir, en el contradominio. Entonces, podemos decir que esto es una función, que sí representa una función, y que esta relación tres también representa una función. La relación dos no lo hace. Ahora, que ya revisamos entonces que cuando tenemos las relaciones hay un dominio, un contradominio, y que ya vimos que debe de cumplir para que se haga una función, vamos a seguir practicando en casa. Tienes acá un ejercicio en el que vas a practicar, ¿verdad? Primero, la relación de A con B, el segundo elemento es el cuadrado del primero, dice nuestra relación. Entonces, esto lo vas a construir para ver cuáles parejas, si cumplen esa condición, esa relación. Y luego vas a analizar estos diagramas sagitales para saber cuáles sí son una función o cuáles no son una función. También, debes de seguir practicando. Aquí está tu guía de aprendizaje y puedes seguir practicando en la unidad número dos. Ahí hay actividades que están relacionadas con este tema. Entonces, sigue practicando en casa, usa tu guía de autoaprendizaje para practicar lo que hemos estado aprendiendo hoy. Bueno, recuerda también, recuerda también entonces que debes de guardar todos tus trabajos, tus ejercicios, en una carpeta, en un portafolio que vas a presentar posteriormente a tus catedráticos. Y no olvides que para cuidar de nuestra salud y nuestro bienestar, debemos de lavarnos constantemente las manos con agua y jabón. Y quédate en casa. Hasta pronto.